Y aquí entonces me parecen dos opciones. O sea, si yo, o sea, si ese usuario al que le estoy dando permisos puede editar y visualizar la metadata, ¿Sí? O solamente la tiene de lectura. O si puede guardar. Y aquí arriba dice datos. Si puede guardar y visualizar los datos, ¿Listo? O si son solo de lectura o si no tiene acceso, digamos, a los datos, ¿Listo? Entonces, esa sería la manera de compartir los permisos. Aquí, ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que? O sea, en resumen, ¿Qué es lo que yo hago con Sharing Settings? Con la configuración de uso compartido. Entonces, podemos configurar los permisos para la metadata. Podemos asignar permisos para datos solamente. O sea, que pueda ser capturar datos, solo lectura o que no tenga acceso a los datos. Y puedo asignar permisos para la metadata, como editar, ver, o simplemente dejarlo como solo lectura, ¿Listo? Bueno. Entonces, además de esto, hay otros permisos. O sea, ustedes dirán, bueno, o sea, ya que estamos hablando de permisos, ¿Cómo se configuran? O sea, ¿Qué otros permisos puedo configurar en el sistema? Entonces, aquí, lo que vemos es que yo puedo configurar permisos de, digamos, para accesos a las diferentes partes del programa. Entonces, vemos que hay autoridades. Entonces, yo puedo aquí configurar si el usuario en el menú del sistema tiene acceso a esto, por ejemplo. Entonces, como están ahorita, son privados, como los tienen ustedes, y es a categoría, opciones de categoría, digamos, toda la parte de metadata. Entonces, si puede agregar, actualizar, pero actualizar privadamente toda esta información. Si tengo acceso, también puedo darle acceso a los diferentes menús del programa también. Entonces, a la aplicación de tableros, de informes, tablas dinámicas, tracker, etcétera. Entonces, vemos que hay, digamos, dos partes diferentes donde yo puedo hacer la configuración de seguridad, ¿No? Entonces, tenemos la seguridad, o sea, acceso a la metadata por configuración de uso compartido y acceso, digamos, a los diferentes módulos del programa a través de los roles de usuarios. ¿Listo? Bueno, entonces, básicamente, eso es lo que quería mostrarles. Vamos a ver si, entonces, todavía por el chat nos pueden escribir si hay personas que tienen problemas para hacer esto, ¿No? No sé si nos escriben por el chat. Yo miro aquí por mi celular. En el chat. ¿Sí? Bueno, pues, hacemos un rápido ejercicio creando el dataset, o con uno de los datasets, y un usuario con acceso restringido. Mostramos cómo es que funciona esto, cuáles son las opciones del menú. Ok, listo. Me parece bien si tomas el usuario restringido. Te paso yo los credenciales aquí en el Slack. Ok, listo. Pues, estoy mirando el Slack de la que... Déjame llenar el paso de los Slack de... De hechizos. Ok, listo. Aquí están. Listo. Entonces, a ver, aquí están. Vamos a ingresar aquí con... Con J... El usuario JN Alcantara. Entonces, voy a salirme del sistema para entrar con un perfil similar al que ustedes tienen. Vamos a ver aquí, entonces... Perdón. Perdón. Ok. 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 Entonces, vamos a entrar con el usuario Juan Manuel. Mira, creo que este es un buen tip para cuando estamos configurando y haciendo algunas pruebas. A veces es necesario poner el explorador en modo incógnito. Bueno, entonces, entramos con el usuario Juan Manuel. Vamos a ver aquí los datasets. Entonces, está en español, en inglés. Está en inglés. Ah, no, perdón. Entró a mantenimiento. Recuerden. Está en inglés este usuario. Entonces, entramos a mantenimiento. Vamos a ver nuestro set de datos. Dataset. Perdón, voy a cambiarle aquí el idioma. Puedo cambiar la interfaz de usuario español. Y los datos también aquí ya. Ya actualizo. Voy nuevamente al menú. Vamos a ver cómo estamos aquí. Y entro si ya actualizo acá. Entonces, mantenimiento. Ya está. Y entro set de datos. Entro a mi set de datos. Y aquí, pues, puedo ver el mío quedó público. El que hice ayer. Hay unos que hicimos públicos. Mi usuario tiene permisos para crear y quedan públicos. Pero este usuario, pues, al crearlo queda privado. Y él puede ver, entonces, solamente su dataset. ¿Listo? Entonces, vamos a los tres puntos. Aquí. Configuración de uso compartido. Acá. Y aquí vemos que cómo podemos asignar los permisos. Entonces, yo aquí puedo darle permisos, por ejemplo, a Marco. ¿Cierto? Voy a decirle aquí. Que le voy a dar un permiso en particular a Marco. Y aquí ya aparece. Le damos clic al lápiz. Y yo le puedo decir si Marco, entonces, puede capturar aquí información. Entonces, aquí me aparece datos. Entonces, esta persona puede guardar y visualizar los datos. O si solo los tiene de lectura o si no tiene acceso. Entonces, en este caso, yo le digo que puede guardar y visualizar. Y la metadata, pues, si yo tengo permisos de, digamos, para actualizar la metadata, podría editarla. Pero digamos que yo no quiero que Marco me vaya a modificar mi dataset, adicionar nuevas variables, ni a modificarlo. Entonces, le digo que solo lectura. O sea, solo puede ver la metadata. ¿Listo? Este sería un ejemplo para darle acceso a una sola persona. Pero yo también puedo darle acceso a un grupo. Entonces, si miramos aquí en Academia. Aparece Participantes de la Academia. Entonces, puedo darle clic aquí. Y hacer lo mismo. Vamos. Hacer lo mismo para un grupo. Entonces, todos los participantes de la Academia aquí. En este caso, yo le diría que solamente lectura para los metadatos. Y que puedan guardar y visualizar información en este formulario. ¿Listo? Entonces, esa sería la manera de, pues, de crear, de asignar los permisos. ¿Listo? No sé si por el chat, en el chat, en la presentación de hoy, están estos pasos. Y yo lo compartí ayer en la presentación de Fundamentos. ¿Listo? Para que también lo puedan ver. Y puedan, digamos, habilitar la captura de información en el formulario. ¿Listo? Creo que sería bueno enfatizar un poco que lo más común es compartir los metadatos con un grupo. Y no con un usuario individual. De modo que es mucho más fácil controlar el acceso con el grupo, para un grupo de usuarios. Y no estar metiendo muchos registros de usuarios individuales para tener el acceso. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, no sé, Enzo, si hay más intervenciones sobre este tema por el Slack. ¿Si ves algo ahí? Bueno, igual, digamos, lo pueden hacer, si es que lo hagan, para que podamos ingresar datos al final de la sesión. ¿Listo? Creo que está todo en orden, no veo nada nuevo, Marco. Ok, listo. Bueno, entonces, continuamos con nuestra sesión del día de hoy. Y vamos a ver la parte de eventos. Aquí está. Listo. Entonces, vamos aquí al NOL. Continuamos con nuestra presentación. Ok, creo que se está bien. Me puedo abrirlo por aquí. Listo. Entonces, vamos a ver qué es un evento, ¿cierto? Perdón, bueno. Perdón, aquí hay algo que les puedo mostrar simplemente para que vean que existe. O sea, para que vean cómo es, que era lo otro que les mencionaba. O sea, cómo podemos crear ese grupo de usuarios, ¿sí? Entonces, para mirar la parte de usuarios, entramos a usuarios, ¿sí? Y aquí en usuarios están los roles de usuarios y los grupos de usuarios. Entonces, yo puedo crear un grupo de usuarios. Aquí está participantes y definir un grupo como yo quiera. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, no sé, participantes. Participantes del Caribe. User Group. Exacto. Aquí estoy como. Listo. Para adicionar a un usuario a este grupo, usted debe ser usuario en la sección y editar el grupo settings por específico. Ok, me dice que debo configurarlo, entonces. Ok, entonces me dice aquí. Vamos a ver. Bueno, debe ser que no tengo permisos para modificar los usuarios por cuestiones de seguridad. Listo. Pero entonces, aquí es donde yo puedo crear todos mis grupos de usuarios. Entonces, ¿qué se hace aquí? Y, pues, puedo crear unos usuarios, digamos, para el programa de VIH, otros para el programa de tuberculosis, otros para el programa, no sé, de malaria. Y poder compartir mi metadata con esos usuarios y que los otros usuarios no tengan acceso, digamos, a este tipo de formulario y a esta información. ¿Listo? Podemos, ya, y en los roles de usuarios, es donde podemos ver, como les decía, toda la configuración de acceso a los diferentes módulos del sistema. Entonces, esto está bien detallado también. O sea, ustedes pueden ver que la cuestión de seguridad, pues, es muy granular. O sea, puedo dar acceso a diferentes módulos como que creen elementos de datos o no, que creen reportes o no, que los puedan ver. Entonces, es bien, muy detallado todo el nivel de, todos los niveles de seguridad que tiene el sistema. ¿Listo? Bueno. Entonces, continuamos con los eventos. ¿Qué es un evento, entonces? ¿Cuáles son los programas de tipo de evento? Entonces, permiten capturar información detallada o discreta de un evento. Cada evento, cuando hablamos de información detallada, es que puedo tener mucho más detalle, digamos, de información que en un formulario agregado. ¿Cierto? O puedo poner, digamos, dentro de ese mismo formulario una información discreta, un número. Por ejemplo, quiero que me pongan el, quiero capturar el número de mosquiteros entregados. ¿Listo? Entonces, puedo tener un nivel de detalle grande o simplemente capturar números. Cada evento es independiente y no tiene relación con otros eventos. Entonces, a diferencia del tipo tracker donde yo puedo, digamos, relacionar diferentes eventos a una persona. En este caso, no, o sea, captura un evento y este evento no está relacionado con otros eventos. ¿Listo? Cada evento pertenece a una unidad organizativa, tiene una fecha, pero no está asociado a una entidad como pacientes, hospitales, familias, etc. O sea, en el tipo tracker yo sí creo un paciente o un hospital y todos esos eventos se los relaciono a esa persona. En este caso, yo no, a esa entidad, en este caso los eventos quedan, pero no quedan amarrados a ninguna persona, a ninguna entidad. Permite la captura más detallada de información que un formulario de tipo agregado, como les digo. Bueno, ¿qué tipos de eventos? O sea, unos ejemplos de eventos que podemos capturar. Por ejemplo, el número de personas que asistieron a una charla de atención prenatal. Entonces, supongamos que el hospital hace charlas de atención prenatal. Entonces dice, bueno, yo puedo capturar con un formulario agregado, yo podría capturar esta información también, ¿cierto? O sea, es posible. O sea, si yo voy al final del día y le digo cuántas personas atendí, pues yo le puedo decir, sí, atendí 100 personas. Eso lo podría hacer con un formulario agregado. Pero, ¿qué pasa si yo en realidad lo que quiero saber es cuántas personas asistieron a cada charla? Y lo hiciera con un agregado, como vimos ayer y explicó Juan Manuel. Si es la misma ubicación, ¿cierto? O sea, es el mismo hospital y es la misma variable. O sea, cada que yo ingresara un dato de las personas que asistieron en ese día, lo sobreescribiría. Entonces, el agregado en realidad lleva un total. O sea, yo al final puedo poner el total del día. Pero si yo quiero registrar, si en el día hice 10 charlas y quiero registrar cuánto capturé en cada una de ellas, un formulario de tipo agregado no me serviría para esto. ¿Sí? Entonces, ahí, ese es el concepto, pues, de formularios de tipo eventos. Entonces, yo puedo hacer un programa, se llama, donde en ese hospital puedo registrar día, o sea, hora a hora o cada vez que hago una charla, un evento, ese número de personas que asistieron. Y me queda ese registro. Eso es, digamos, que es un buen ejemplo de la diferencia entre un formulario agregado. En los programas, en el paquete de malaria, por ejemplo, tenemos un reporte de un caso de malaria. Entonces, no es el seguimiento al caso como tal, sino simplemente quiero decir, bueno, aquí hay un caso de malaria. Entonces, simplemente, pues, es un ejemplo, esto lo vamos a ver. Escoge la fecha del reporte. Voy a capturar información como edad, dirección, condiciones del paciente. Pero miren que aquí en ningún momento se está capturando la cédula o el nombre, el documento de identidad de esta persona. Simplemente, los datos generales. Seguramente, pues, luego voy a poder tener un formulario de tipo tracker para hacerle seguimiento a esa persona. Pero digamos que aquí inicialmente solo capturo una información general. Como ven aquí, también puedo capturar información. Puedo capturar las coordenadas. El lugar donde ocurre está en. Entonces, ya lo vamos a ver. Bueno, aquí les dejé en el slide cuáles son los pasos, digamos, para la creación de un programa de tipo de eventos. Entonces, vamos a ir a programa. Después de programa, le vamos a dar a clic en el más y nos va a aparecer aquí que si deseamos crear un programa de tipo de eventos o de tracker. Y ya, ahí ya empezaríamos con la creación del programa. Y para capturar la información, se entra por este radarcito que queda aquí con el icono de capturar. Eso es lo que vamos a ver entonces el día de hoy. Entonces, vamos. Vamos aquí a la práctica. En este formulario, lo primero que quiero mostrarles es, pues, esta está en. Entonces, pero cómo es, cómo es, cómo es el, cómo funciona la, cómo funciona un formulario de tipo de eventos. O sea, qué es lo que vamos a ver finalmente. Estamos decidiendo la metodología de, que usan los fundamentos. Entonces, es ir aquí a capturas. Seleccionamos, entonces, el formulario organizativo. O sea, es de la misma manera que ya sabemos que tenemos que tener en cuenta las alternaciones donde ocurre el evento. Nos aparece el árbol que ya sabemos mandar. Y seleccionamos el programa. Entonces, este es un, vamos a ver, este es, este es, este es, eh, no hay más de casos de manera, pero también podríamos tener en registro de un caso. Vamos a ver este que tiene más de dos. Aquí está. Sí, y le decimos, estos son, podemos ver en una pantalla inicial todos los, todos los, los datos que he capturado. Estas columnas son parametrizables. Yo puedo decir que se puede ver en la primera pantalla y que no. Y le decimos aquí en el botón de nuevo, para registro o no registro. La fecha del reporte. Y la edad, dirección, dirección del paciente. O sea, unos datos básicos, pero como ven, no hay una información, digamos, a la que yo pueda hacer enlace. Simplemente es un reporte de un caso. Entonces, este es, este es un ejemplo de, de cómo yo puedo capturar la información. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a, nuestro programa de configuración. ¿Sí? Y vamos a ir, entonces, a hacer estos pasos. ¿Listo? Voy a, voy a crear aquí uno. Vamos a, entonces, vamos a, aquí a programa. Ahí estaba por fuera. Este, perdón, este es de Google. Este es de la TAM Confid. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Al programa. Detenimiento. Programa. ¿Sí? Vamos al programa. Le damos clic aquí. Y, ah, a más. Y, perdón. Entonces, antes de esto, ¿qué va a pasar? Tenemos que nosotros tener en cuenta que los, por ejemplo, las variables que nosotros creamos el día de ayer, de los elementos de datos, eran de tipo agregado. Entonces, yo necesito crear elementos de datos, pero de tipo tracker. ¿Sí? Para poderlos adicionar a estos programas. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a elementos de datos. ¿Sí? Y vamos a crear un elemento de datos de tipo tracker. ¿Listo? Entonces, voy aquí. Le pongo mis iniciales, ¿cierto? Entonces, supongamos que en esta, en esta charla también yo quiero, pues, quiero capturar cuántas, digamos, si hay, o si hay, si hay mujeres que estén lactando actualmente. O sea, ya sería, no, si es prenatal. ¿Qué otra cosa podríamos, o sea, el número de personas, digamos, que, que están, ¿cómo es que se llama? Que les dan este, este hierro, no sé, la ponera. Entonces, pongámosle aquí, este es inicial, pongamos atención prenatal, ¿cierto? Y pongámosle, digamos, aquí, ¿qué quiero saber? El número de personas que se hicieron la serología. Entonces, eh, personas que ya se hicieron, eh, pongámosle, vamos a hacer, ¿listo? Eh, entonces, ok, miren, me dice que está muy largo, entonces, eh, ya. Entonces, puedo acortarle. ¿Listo? Eh, ¿cómo lo voy a nombrar aquí? El número de personas que ya se hicieron la serología. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que ya no los, los elementos de datos no son de tipo agregado, sino que son de tipo tracker, ¿listo? Y aquí, pues, voy a capturar un número, que es un entero positivo o cero. O sea, voy a decir que es de tipo suma, todo continúa igual. Miren, aquí algo muy importante, aquí ya no puedo usar las combinaciones de categoría que les mencionaba ayer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si quiero hacer una desagregación como la que hicimos ayer, aquí no se puede, hay que hacer, eh, registrar uno por uno, eh, cada una de estas variables, ¿listo? Eh, set de opciones, que es hacer una lista desplegable, aquí, y también, eh, continuable de leyendas, de agregación, todo es igual. Entonces, ya tengo un elemento, eh, de tipo tracker. Entonces, eh, ok, ya tenemos elementos de tipo tracker, ahora sí vamos a capturar el, el programa. Vamos a crear el programa, entonces vamos a programa. Eh, le decimos, eh, programa. Bueno. Eh, decimos que es de tipo evento. Y aquí pongámosle MDG, pongámosle, eh, eh, aquí es atención prenatal. Y pongámosle, eh, charlas de atención prenatal. Ok, listo. Seguimos, vamos a ver hacia abajo qué opciones tenemos. Tenemos un, podemos escoger también un color y un ícono. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Puedo escoger un ícono. También para que lo pueda ver desde mi dispositivo móvil. ¿Listo? Eh, puedo entrar aquí a, o sea, a hacer una combinación de categoría, pero eso es como un atributo. Aquí no me va a aparecer nada. Exacto. ¿Qué más puedo escoger aquí? Y completa, eh, a ver, puedo, puedo ponerle, eh, un periodo para que el, el, el programa expire, ¿sí? Entonces, puedo decir, después, digamos, que, que expire, o sea, cada mes, ¿cierto? Y, eh, le puedo decir cuántos días, eh, tengo de vencimiento después de que se cumplan este mes, ¿cierto? Entonces, días para vencimiento. Entonces, serían 10 días después, eh, de cada mes. Y, eh, aquí le digo que permitirá a los usuarios, eh, la asignación de eventos. Y, eh, que bloquee la entrada después de que esté completado el evento, ¿sí? Y, aquí es donde le digo, en este Future Type, yo le puedo decir si es, si quiero capturar un punto o un polígono. Puedo definir un área y decirle, ah, bueno, como que mi área de influencia para este evento, eh, es esta. O puedo definir un punto. Aquí, dígamosle que es un punto. ¿Listo? Entonces, con esto, él ya, el programa ya me va a pedir las coordenadas. Eh, y esta validación es para la parte de calidad, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir que el sistema, digamos, que valide la calidad de los datos cuando yo lo esté, eh, actualizando o haga la inserción de datos. O simplemente que cuando yo le diga el botón de completar al final, me corra toda la validación de los datos. Entonces, eh, aquí puedo hacer esto. Y puedo decirle que me regenere un UID también. ¿Listo? Aquí puedo poner la descripción de la, de la, de la fecha de reporte. Entonces, aquí pongámosle fecha de la charla. ¿Listo? Y, bueno, aquí tenemos que seguir adicionando cosas. Entonces, aquí los elementos de datos se adicionan en esta segunda pestaña, en este segundo tab. Sí, yo puedo aquí, miren, tengo dos variables de tipo tracker. Miren que ya no me aparecen todas las variables de agregadas. Entonces, yo puedo hacer que me digan cuál fue la asistencia y las personas que se hicieron hacer o lo que, ¿cierto? ¿Qué tenemos aquí también? Yo puedo definir cuáles, si estos datos son obligatorios. Si yo los puedo ver desde otras partes, digamos, otras unidades organizativas. Quiero que se me despliegue, digamos, en la pantalla inicial que ustedes vieron de resumen. Si fueran de tipo fecha, puedo decirle que me, que me, que me permita incluir valores futuros de fechas. Que se salte la circunvisación. Para el tema de dispositivos móviles, aquí me aparece el tipo de renderización, cómo lo quiero hacer. Y cómo quiero que se me renderice, o sea, cómo quiero que se me despliegue en la versión desktop o web también, o en la versión móvil. Además de esto que tenemos aquí, podemos crear secciones. Como funcionan igual que en las secciones para los agregados. Donde, pues, si yo lo dejo aquí básico, simplemente, pues, puedo decirle cuál va primero, ¿no? Puedo definir secciones, como íbamos, agregar una sección, no sé por qué ver aquí. Igual, veamos, datos generales. Echarla. Y puedo agregar, entonces, a mi, perdón, aquí a mi sección, los elementos de datos. O también puedo personalizar. Y aquí, en este, con este editor de HTML, puedo hacer una edición. Puedo, si previamente tengo un diseño, copiar este HTML de aquí, y hacer, pues, un diseño. Pues, acá ya ir luego agregando. Entonces, pues, aquí vamos a usar HTML. Y también configuro el acceso. Entonces, este, este formulario yo quiero que esté disponible, por ejemplo, para el JM. ¿Viste? Y guardo aquí. Entonces, básicamente, esa es la configuración de, de un programa, de tipo eventos. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, veamos en el Skype. Vamos aquí a, al radarcito. Capturar. Escogemos, entonces, aquí vamos a ir a, a la unidad organizativa, también, que es este formulario médico. Y me dice que tengo, entonces, aquí mis charlas de atención prenatal. Le digo nuevo. ¿Cierto? Perdón, me dice que selecciono el programa. Le digo nuevo. Y aquí ya me aparece la fecha de la charla. Sí, listo. Y puedo definir la latitud y la longitud. Si estoy trabajando desde un dispositivo móvil, aquí, a través del GPS, el dispositivo móvil capturo las coordenadas. Simplemente darle un clic, ya esto me parece habilitado. Y aquí ya están mis datos. Entonces, el número de personas que se hicieron una serología es obligatorio, ¿no? Entonces, le digo cinco. Y las charlas, o sea, las personas que asistieron a las charlas de atención prenatal, vamos a ver que son siete. Listo. Y si completo el evento, si yo lo hago, ¿sí? Lo grabo y sale. Entonces, miren, yo le he dicho que estas variables están disponibles en mi resumen. Entonces, voy a estar viendo aquí la fecha de la charla, el estatus y los datos que puse que se puedan ver en el resumen. Entonces, básicamente es esto. Bueno, la idea entonces es que, no sé si tienen alguna pregunta. Tenemos preguntas por el chat. Compañeros, ¿no? Hola, no, no hay ninguna pregunta. Listo. ¿Tenemos preguntas? Bueno, ahora no veo ninguna pregunta específica para lo que es esto, pero veo que hay gente que está escribiendo ahí. Sí, ¿algunos de esas preguntas? Aquí, sobre el tema de los elementos de datos, si se podía compartir entre agregados y programas y tracker. Pero ya he contestado ahí en el Slack que el modelo de datos es distinto, por lo tanto, los elementos de datos tienen que ser para una cosa o para la otra. Pero no pueden ser para los dos. Principalmente porque cuando utilizamos un elemento de datos para programas y eventos, no podemos aplicarle una combinación de categorías. No hay una dimensión con una desagregación múltiple, sino que tiene que ser con la desagregación por default, por defecto. Es un solo valor. Ok, bueno. Ya ha quedado claro. Sí, sí. Listo. Bueno, muy bien. Sí, también en la charla mencionaba esto que... Pues que sí, que realmente no se puede. O sea, hay que crearlos y son diferentes. Bueno, aprovecho para decirles que no olviden llenar la asistencia. No sé cuántas personas tenemos activas el día de hoy. En el Zoom, podemos ver cuántas personas están asistiendo. Ahí puedes ver en eso cuántas hay. Bueno, entonces, ahorita la idea es que ustedes puedan crear, entonces, un formulario de... Como de tipo programa, ¿listo? Entonces, vamos a ver cuál es el ejercicio del día 3. Aquí lo tengo disponible. A ver, sí. Entonces, me dice, se desea crear en el sistema un formato para la entrega de mosquiteros, o no sé cómo le llaman en sus países. Aquí en Colombia, por ejemplo, les decimos tolvillos. Que contenga la siguiente información. Número de mosquiteros entregados y número de personas que habitan en la casa. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Entonces, creemos con su nomenclatura. Ya saben, usando el prefijo de su nombre y del programa. En este caso, para el programa de malaria, le ponemos malaria. Y le decimos que creamos los elementos de datos de tipo tracker. ¿Ok? Listo. Y luego, vamos a escoger el municipio. Sí, vamos a crear el programa. Vamos a hacer la creación del programa. Ya ahí en el slide están los pasos para la creación del programa. Entonces, creamos el programa, adicionamos los elementos de datos y ya. O sea, ese sería el ejercicio. ¿Cómo funcionaría esto? Entonces, digamos que lo vamos a poner a nivel de municipio. Entonces, tenemos, no sé, a ver, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, no sé. Entonces, ponemos, o sea, escogemos el municipio, lo asignamos ahí. Pero resulta que voy a hacer una intervención rural en las veredas o, digamos, sitios más pequeños del municipio. Y yo quiero saber, digamos, en casa a casa, georreferenciar dónde entregué esos mosquiteros. Entonces, sabemos que selecciono el municipio, pero cuando vaya a capturar el evento, me van a aparecer las coordenadas de donde yo los entregué. Entonces, ese sería, digamos, el ejemplo a replicar. ¿Quieren que, o sea, lo pueden hacer? ¿Vamos siguiendo, los vamos siguiendo acá? No se pongan por el chat, si están, si, si, digamos, está claro lo que deben hacer o si tienen alguna duda. ¿Qué? A ver, vemos que la última parte de este ejercicio es que puedan capturar datos, ¿no? Ojalá podamos capturar datos para que mañana podamos usar esta información para hacer un pequeño reporte. Pienso yo que sería muy, entonces, ¿cómo vamos? Tenemos 30 participantes, sí, de los 33 que se inscribieron inicialmente en la cadena. Ok, Terenia dice, sí, las sesiones ya están compartidas ahí en el Zoom. Recuerden que para ver las sesiones, ahí les enviamos un instructivo también. Marco, quizá luego antes de terminar la sesión, lo que podríamos hacer es mostrarles cómo acceder a las grabaciones, si quieres. Sí, 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 sí. Sí, entonces, ¿les parece si hacemos el ejercicio? O sea, ¿lo están haciendo? Vamos a ver si lo están haciendo. Bueno, vamos a entrar aquí a los elementos de datos. Y vamos a ir aquí a elementos de datos y les decimos aquí tipo de dominio. Vamos a ver quiénes han creado de tipo tracker o rastreado. Aquí aparece. Bueno, aquí ya hay varios. Perdón, es que aquí no estoy. Sí, aquí no estoy. Aquí mantenimiento. Elementos de datos. Vamos a buscar. Y aquí veamos los de tipo tracker. Ok, aquí está MSP. Creando esta pack también. Bueno, hay dos personas que ya empezaron a hacer el ejercicio. Vamos, vamos, compañeros. Entonces, continuemos con, hagan, creemos la, creemos los elementos de datos de tipo tracker para crear nuestro programa. Vamos, ¿cuántos son? Solo son dos, ¿no? ¿Cuántos son? A ver. Bueno, ya tenemos más. Veo cero. aquí estoy viendo César, por ejemplo, miren aquí, César, este que dice mosquiteros y pruebas rápidas bueno, no sé si este es de otro otras pruebas que estaban haciendo pero la idea es que si es para este ejercicio recuerden ponerlo como de tipo tracker recuerden, ojo aquí con esto pero revisen sus sus elementos de datos si es para este ejercicio número de mosquiteros entregados aquí debe ir en tipo de dominio que sean de tipo tracker, si no, no les va a aparecer para que lo puedan seleccionar en el programa listo, vamos a ver entonces aquí eso aquí hicieron este cambio bueno para los que están trabajando recuerden que estamos haciendo creando elementos de datos de tipo tracker o sea, si hay alguien que esté perdido en este momento vamos a entrar aquí a mantenimiento elementos de datos en elementos de datos aquí ya estamos le vamos a dar en más y aquí lo vamos creando entonces lo que hay que tener en cuenta aquí es que el tipo de dominio sea rastreador aparece rastreador para que pueda escogerse en los formularios tipo eventos los programas tipo dominio rastreador ok, ya están ahora ya tienen varios muy bien entonces por ejemplo falta otro ese era el de mosquiteros era el ejercicio y otro es el de mosquiteros entregados y número de personas que habitan en la casa número eso también entonces lo medicamos aquí todavía no lo veo gracias gracias Ok, vamos a ver qué dicen acá, si está ahí. Perdón, estoy en las fotos. No, es este del de... El eslato que se buscó. Quieren hacer la existencia. O sea, la existencia la pueden encontrar aquí en el día 3. Quieren clic en la existencia del día 3 y ahí pueden acceder. Pero si tienen dudas, aquí les voy a copiar. Y la voy a poner acá en el destaque, entonces. Estos estamos en general. Existencia día 3. Voy a ponerlo por aquí. Bueno, aquí hay una pregunta de Marixa. Dice, bueno, gracias. Sigue quedando la duda de cuándo usamos datos agregados o rastreador. Comprendo que uno es para agregar solo datos y otro para dar el seguimiento a la persona. Pero no comprendo por qué no se puede hacer un agregado para el programa o evento. Bueno, entonces, aquí en realidad ya hemos hablado de tres tipos de formulario. Entonces, está el de agregado, ¿cierto? Está uno de programa de tipo eventos y uno de programa de tipo tracker o de seguimiento a personas o a entidades. Son tres tipos de programa, ¿sí? Entonces, ahorita explicábamos, o sea, por ejemplo, la diferencia que hay entre uno de tipo agregados y uno de tipo programa de eventos, ¿sí? Entonces, es diferente. Entonces, ya te decía que si yo por lo menos quiero capturar este de charlas que mostrábamos, yo puedo usar un agregado y decirle, bueno, en el día de hoy, 5 de mayo, al final del día asistieron 120 personas a las charlas de control prenatal y de esas 180, pues, no sé, 20 tenían, así habían ya hecho una prueba cero, ¿sí? Eso lo puedo hacer con un agregado. Pero resulta que yo en el día, en ese hospital, dicté cinco charlas, pero yo quiero saber cuántas personas fueron a cada charla para tener un mejor detalle, ver a qué horas van más, de pronto si en cada charla fue un instructor diferente, si es que, o sea, cada instructor, o sea, prefieren algún instructor, o sea, puedo hacer un análisis más detallado de esa información. Entonces, yo puedo crear un formulario de tipo evento para esto. Entonces, pues, ahí lo que hago es, creo las variables de tipo tracker y las adiciono al programa, ¿sí? Y ahí, ese programa lo voy a aplicar cada vez que hagan una charla. Entonces, ¿qué me va a pasar ahí? Perdón un segundo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a tener el registro de todas las charlas del día, ¿sí? Sí, entonces, es diferente al de agregados, porque en el agregado solo podía, si yo en lo que comentaba ayer Juan Manuel, lo voy a estar sobrescribiendo. Si vuelvo y registro la información en ese mismo lugar, en ese día, si yo pongo cada charla, si en la primera charla fueron 20, en la segunda 20, o 30, entonces voy a estar sobrescribiendo esa misma información si uso un formulario de tipo agregado. Con este tipo de eventos, en realidad yo registro cada evento. Entonces, puedo poner que en la primera charla fueron 20, en ese mismo lugar, ese mismo día, a la segunda charla, pues fueron 30, y así sucesivamente. Entonces, es diferente. No sé si ya pueden entender. Marco, me gusta utilizar el ejemplo de la escuela, ¿verdad? Datos agregados sería, en esta clase hay 30 niños. Datos individuales sería, la lista con todos los nombres, y que vinieron ese día, y ya está. Y, sin embargo, tracker sería, Juan vino este día, pero faltó el día siguiente, y luego vino el otro día, y luego faltó el siguiente. Uno son datos agregados desde el total, y nada más que el total, y luego no se puede deglosar. Eventos es simplemente lo que pasó en ese momento, y ya está, y no se hace ningún seguimiento, mientras que tracker, uno puede seguir día a día, y ver la evolución de asistencia de un alumno, por ejemplo. Ok, no sé si queda claro. Maritza, ¿qué nos dices? Maritza Samayoa, de la ES. Ok, bueno, y Wellington, también dice, ¿cuál es la diferencia entre Event Program y Tracker Program? Bueno, no sé si quedó claro con lo que dijo Enzo ahorita, pero el último día vamos a ver tracker. Entonces, la diferencia con tracker es que ahí sí voy a tener varios eventos asociados a una misma persona. Entonces, aquí podemos usar el ejemplo de, ya de, no sé, el mismo ejemplo de control prenatal, podríamos usarlo, pero entonces yo quiero saber si una persona en especial, digamos, fue a los diferentes controles, entonces, pues tengo que crear esa persona, inscribirla en el programa de atención prenatal, ¿cierto? Y luego decir, bueno, esta persona en el primer control, entonces tiene estos datos. Entonces puedo decirle que si en el primer control, por ejemplo, no sé si hice una ecografía, las cosas que se hacen, digamos, en el primer control. Luego, en una siguiente oportunidad ya se hizo un segundo control, pero ahí ya yo quiero preguntarle si se hizo la prueba de VIH y si se hizo una serología, por ejemplo. Y ya quiero tomar, no sé, reportar las medidas, o cómo está su líquido amniótico, o su, bueno, no sé, las medidas de, bueno, o su tensión arterial, por ejemplo. Entonces, eso lo puedo aplicar en, o sea, es otro evento, como dice Enzo, en otro momento, y yo puedo capturar otra información, pero siempre está asociada a esa misma persona y está asociada al programa de atención prenatal, ¿sí? Y puedo tener así, si tengo un control a los, posteriormente también puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, ya vamos a ver eso el viernes. No sé si, ok, ya Wellington entendió, muy bien. ¿Cómo funciona este tipo de programas? Entonces, la diferencia entre un tracker, un evento y agregados también. Ok, vamos a ver entonces cómo. Ya les compartí la asistencia también. Pero bueno, como les digo, esto es parte de la, de lo que nosotros tenemos que hacer como implementadores y es la racionalización de los formularios. Entonces, ya se vuelve, o sea, el comienzo, digamos, tiene uno ese tipo de inquietudes, ¿no? Si lo hago como agregado, si lo hago como, como un programa, como un evento. ¿Cuál es la mejor manera de hacerle? Eso es parte, digamos, de, de lo que hay que ir aprendiendo, ¿no? A medida que hacemos una implementación. Vamos a ver entonces aquí. Recuerden los que estaban, perdón, aquí es de tipo rastreados. Entonces, aquí ya tenemos varios. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ya tenemos varias personas que están. Ah, César. Yo sigo a César aquí. Ya tiene los dos de rastreador. Muy bien. Entonces, listo. Ya tienes aquí las dos variables de tipo rastreador, por ejemplo. Y ahora vamos a ver entonces en el programa si ya lo pudiste crear. Vamos a apurar el programa. Cero también ya lo creó. Por ejemplo, en malaria. ¿Listo? Ah, César, aquí hay un error. Ojo con esto. César lo creó de tipo, ¿tienes otro? No. Lo creó de tipo tracker. Entonces, si siguen aquí la presentación, aquí los tenemos. Como que hay que crearlo, en este caso. Perdón, esto es. Aquí está. Recuerden, crearlo de tipo evento. Entonces, no es de tracker porque no voy a, creo que en este momento no tenemos personas o entidades creadas. Entonces, no lo creen de esta manera. Créenlo de tipo evento. ¿Listo? Evento, evento. Vale, César. Ok, aquí ya hay otros. Hay otros que lo han creado de tipo tracker. Bueno, ya lo han corrigido. Muy bien. Vamos a ver si hay más inquietudes. Vamos a ver si hay más inquietudes. Aquí algo no funciona. Ok, listo, Janet. Janet, yo creo que, o sea, aquí con lo que vimos esta mañana, recuerda, por favor, entonces, entrar aquí a los tres puntos, que era lo que veíamos hoy. Entra a la configuración de uso compartido. Y aquí, si ves mi pantalla, le das acceso. Inicialmente, digamos que ya lo que vimos esta mañana, lo ideal es que aquí tienes, no sabes si está, exacto, que escoges tu usuario y te asignas los permisos. Pues, lo que veamos esta mañana, yo puedo asignarle permisos también si quiero a todos los usuarios de la Academia. Entonces, aquí, mira, acá, yo puedo agregarle a un grupo de usuarios y le asigno los participantes, o sea, el grupo. Y recuerda que aquí, entonces, yo puedo también, una vez selecciono la persona, las selecciones aquí, a eso, ahí ya está. Voy a mostrar aquí solo algo. Exacto, que puede editar y visualizar la metadata como tú eres la dueña. O sea, sí puedes editar y visualizar esa metadata, pero tienes que darle aquí en datos que pueda guardar y visualizar. ¿Listo? Para que te deje la captura. Entonces, le das en guardar y visualizar los datos. Bueno, cuéntanos cómo te fue. Si me puedes capturar datos. Vamos a ver aquí en general. Listo. Vamos a ver sin leer. O sea, directo. Hola, Janet. Cuéntanos cómo te fue. Entonces, ya tenemos más programas. César, ¿lo eliminaste? Tal vez César eliminó el programa. Aquí hay otros, ¿no? NR, por ejemplo. Tiene un ejemplo de un programa de vacunación. Y aquí hay otro de vacunación COVID-CHM. De tracker. De tracker. Ah, pero también este es de mosquiteros. Bueno, muy bien. Si lees que trabaja en el de mosquiteros. Bueno, aquí hay uno, dos, tres. Ya se los han cambiado. Bueno, entonces, ya si ustedes vieron esto. ¿Cuál es el paso? ¿Qué pueden ustedes hacer ahora? Bueno, entonces, como decía Janet, ya al capturar la información, yo creé uno para México. Tengo la charla de control prenatal y le digo Nueva. Selecciono el programa para reportar. Fecha de la charla. Hoy. Y las coordenadas. Entonces, si le dan clic aquí en Más, si están trabajando desde su computador. Entonces, aquí pueden hacer la búsqueda. Sí. De una dirección. Bueno, vamos a poner una de Popayán. Caldía. De Popayán. Caldía de Bogotá. O sea, aquí en este caso. Entonces, aquí me aparece, al caldía, la Candelaria de Bogotá. Listo. Entonces, miren, yo puedo buscar las coordenadas. Busco la dirección. Establezco coordenadas. Y ya me aparece georreferenciado el punto. Listo. Ingreso aquí. Si estoy desde el celular, pues simplemente, yo creo que obtengo coordenadas. Y ya me aparece. Y aquí ingreso mis datos. Listo. Saludar y saludar. Y aquí tengo dos datos. Entonces, sí, incluyan. Hagamos eso. Incluyamos coordenadas. O sea, vuelvo y repito. Le damos nuevo. Yo ya llevo, miren, en este día llevo tres charlas. O este, o este caso que yo tengo. Ustedes van a entregar otro mosquitero. Pero entonces, este, entréguenlo en, no sé. En Hacienda, en Cali. Comuna 17. Listo. Entonces, vean. Puedo escoger aquí. Y luego establecer coordenadas. Ya entregué otro proyecto. Listo. Voy ingresando entonces. Información. Vamos a ver cómo va. Esa sección de Basic Info. No me la presenta. Ahí se vuelve. Ok. Yo no sé si Wellington se refiere a esto. Entonces, es que yo puedo hacer la, digamos, la customización de mi programa también. Entonces, yo tengo dos, ¿cierto? Déjole echar desde Control Prenatal. Tenía dos. Esta es la admisión prenatal. Esta de aquí. Vamos a ver esto. Yo puedo, o sea, lo que hice fue. Entonces, vamos a editarlo. Y aquí hay una parte que dice Create. Entro aquí. Y aquí puedo, entonces, tener. Si le quito la sección, pues no me aparece. Ah, y puedo cambiar el orden de mis elementos de datos. O aquí puedo crear secciones. Cuando tengo muchos datos, ustedes vieron que las secciones son útiles para agrupar estos elementos de datos. Entonces, los puedo agrupar y aquí los añado. Sí. O puedo hacer un diseño por ejemplo. No sé si igualmente se refiere a esto. Vamos a ver aquí. Ok. Aquí dice Basilio. ¿Cómo funciona la opción Data Entry For? Entonces, bueno. Recuerden que son dos. Dos. Tenemos dos íconos para ingresar a la información, a los que hemos visto hasta ahora. El viernes vamos a ver otro. Entonces, por ahora, recuerden. Entonces, tenemos entrada de datos, que es este Data Entry. ¿Cierto? Esto creo que lo tiene en inglés. Sería Data Entry. No sé si te refieres a esto. Y entonces, bueno. Cuando entramos aquí a Data Entry, resulta que estamos viendo solamente estos programas. Que aparecen aquí. Son de tipo agregados. O sea, es información agregada. Por aquí no podemos capturar información. Ni eventos. Ni personas. Ni información nominal. De tracker. Por aquí no se puede ingresar solamente agregados. Y tenemos la que vimos hoy. Es otra opción. Que entramos por aquí por capturar. Donde vamos a capturar la información de tipo programa. ¿Listo? Entonces, aquí también igual seleccionamos. En la unidad organizativa. Seleccionamos el programa. Ya. No sé si se refiere a esto. Cuando se crea un programa. Ok. Cuando creas un programa. Aquí. O sea, lo tienes en inglés. Voy a cambiarlo a ver qué está aquí. A ver. Voy a pasarle en qué es. Listo. Entonces, vamos a ver. Cuando crea el programa. Entonces, vamos a ver. Programas. Programas. Y. A ver. ¿Cuál sería el tuyo? Basilio M. O. O. No sé si tienes uno aquí. Bueno. Pero voy a crear entonces. O sea, voy a ver el que yo creen. A ver. A qué te refieres. Si yo entro aquí. Y lo edito. Ah. Cuando me dice. Create data entry form. Data entry form. Ok. Ya. Listo. Listo. Aquí ya está. Entonces, mira. Cuando creo aquí. Es para. Lo que hablábamos ahora. Es la customización. O sea, es para que se vea más bonito. ¿Sí? Realmente. Ese es el diseño. Si yo puedo entrar aquí. Y él por defecto. Ustedes vieron que yo hasta ahora. No he. No he modificado nada del diseño. Ni ayer. De agregados. Ni en el día de hoy. Entonces. El sistema por defecto. Ustedes vieron que él dice. Quiero que renderice verticalmente. Horizontalmente. Con tabs. Es lo. Digamos. Lo único que he podido configurar hasta ahora. Pero el sistema. Vieron que si nosotros ser diseñadores. Hizo un. Un diseño. Digamos. Para desplegar la información. Así. Como está la información básica. Y yo con ese diseño básico. Lo que puedo hacer solamente es. Modo ver el orden. De los elementos de datos. ¿Listo? Cuando trabajo con secciones. Entonces. Si tengo. Ya. Un formulario. Con 20. 30. 40. Preguntas. O elementos de datos. Yo los puedo agrupar. Y hacer que sea más bonito. Entonces. Le agrego secciones. Puedo agregar una sección. Y aquí en costo. Yo puedo. Usar. HTML. Para hacer. Algo. Ya mucho más sofisticado. ¿Visto? Entonces. Bueno. No sé. Sí. Podemos hacer algo. Mucho más sofisticado. ¿Visto? Que no sé si queda. Basilio. Tu pregunta. Resuelta. Ok. Listo. O sea. Marixa. Creo que. A Marixa. Lo que te puede hacer falta. Aquí. Marixa. Samayoa. Entonces. Vamos aquí. A ver. A ver. El programa de Marixa. Lo que creo. Que le puede pasar a Marixa. Es que. No ha asignado. Los meos. Organizativos. Vamos a ver. Entonces. Porque cuando escoges el. Imagino que. MDS. Tal vez es Marixa. La puedes entrar aquí. A ver. Aquí donde dice. Acceso. Aquí sí. Aquí está. Aquí está. Esta persona. Escolió 13. Tienes que escoger. Tu. Unidad de organización. Este es el tuyo. Marixa. MS. Sí. Sí. Creo que sí. Marixa. Sí. Entonces. Ahí ya está bien. Entonces. Lo tienes a nivel. De país. Lo tienes a nivel. De departamento. Y a nivel de. Hospitales. También. Listo. Ahí. Ahí estaría bien. Bueno. Entonces. Si está aquí. Y no puedes. Acceder. Ya lo otro que se me ocurre. Es que pueden ser los sharing settings. Entonces. Puedes ir aquí. A los sharing settings. Aquí está. También está bien. Ah. Mira. Pero no le has dicho. Aquí. Tienes que escogerle. Que puede capturar. Y ver los datos. Entonces. Tienes que escogerle aquí. Aquí. Dale click aquí arriba. Ya te va a funcionar. Listo. Ah. Ok. Listo. Bueno. Ronda. Perdón. Ahí. Entonces. Sí. Para tener en cuenta. O sea. Yo sé que. Hay. Hay unas implementaciones. Donde. Les gusta hacer mucho. Con custom form. En la actualidad. Si. Si ustedes. Hacen estos. Estos programas. Por ejemplo. Con. Con los custom forms. Eh. No. No se respeta. Digamos. No. Cuando lo van a desplegar. En una aplicación web. No. No lo. No lo. O sea. No lo tienen en cuenta. En realidad. La aplicación web. Hace el despliegue. Digamos. De una manera. Digamos. Automática también. Y no tienen en cuenta. Eh. Estos. Eh. Formularios personalizados. Para que lo tengan en cuenta. Bueno. Pero es que. Ya que lo. Digamos. Ya que. Aunque. Se han preguntado tanto con esto. Podríamos hacer un evento. Algo sencillo. Yo le puedo decir que son. Aquí son dos filas. ¿Sí? Dos filas. Y dos columnas. Y ya. Aceptar. Yo le puedo decir aquí. ¿Cómo es que se llaman estos? Entonces le puedo poner. Personas. Con serología. Algo así de rápido. Y asistencia. A charlas. No. Para que se vea diferente. Voy a ponerle mayúscula. Por aquí. Personas. Con serología. Esto no hay que hacerlo. Entonces. Solo es para mostrarles. Ya que han preguntado bastante de esto. Entonces sería. Miren. Yo puedo. Hacer mi diseño. Puedo ponerlo aquí. A esto le puedo. No sé. Esto ya. Cuando ustedes ven por acá. Bajo. Se tiene código HTML. Entonces. Yo aquí ya le puedo cambiar el color. Bueno. Y hacer otro tipo de cosas. Aquí vamos a ver. Eso es un editor de HTML. Que me permite. A ver aquí. Que puedo hacer. Vamos a ver. Si puedo hacer algo. Aquí. Celda. Puedo combinar celdas. Puedo hacer propiedad de la celda. Alineación. Color de fondo. Voy a poner acá. Un color. A ver si quiero aquí. Miren. Entonces puedo hacer celda. Propiedad de la celda. Y elegir un color de fondo. Aceptar. Listo. Entonces. ¿Qué va a pasar con mi formulario? Cuando entro. Captura. Creo que me hago uno nuevo. Ah, perdón. Este era de. Creo que no era este. Pero se puede. Voy a limpiar mi cachorro. Miren. Miren. Entonces ya tengo un diseño. Diferente. ¿Sí? Esto era más o menos lo que preguntaba. Entonces yo puedo. Incluso. Sí. Tener un diseño más complejo. Hacer programación por JavaScript. Puedo hacer otras cosas. Pero. Eso no se me va a respetar en la aplicación. Entonces para que yo tenga. Entonces. Ya quedó claro. Esto. Esto. Me sigue saliendo. Esto. Entonces. No tiene programas. No tienes el programa. En el MSP. Escuintla Nacional. Entonces, entramos aquí al programa de mantenimiento. Bueno, pues yo creo que la idea también es que ustedes vean que esto que le puede estar sucediendo a Malixa le puede estar sucediendo a alguien más. Entonces, por eso, pues creo que es bueno también que lo hagamos en vivo. No, aquí. Ustedes también aquí se dan cuenta cómo podemos solucionar los inconvenientes en VHDC2. Exacto. Y está MSP, es Quintla. Y vamos a ver qué pasó con la captura de datos entonces. Ah, mira. Aquí hay algo que yo creo que puedes hacer. O sea, aquí me dice que la... O sea, podrías actualizar los permisos aquí. Entonces, decirle que esos permisos que tienes actualmente, darle clic aquí para que los actualicen hacia acá. A ver, porque parece que no están... No están activos los permisos. Ya puedes capturar. Bueno, entonces, por favor, ingresen datos. Ingresen los datos. Ya vieron cómo también en la georreferenciación, ¿no? Ya listo. Gracias. Bueno, muy bien. Miren la... O sea, ingresen datos, ¿sí? Ingresen los datos. Utilicen la parte de georreferenciación. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar aquí a Capture. Perdón. Perdón. Y la parte de... Estoy aquí. Entonces, seleccione la parte de georreferenciación. Aquí yo lo tengo. Aquí yo lo tengo. De las coordenadas. Aquí en la lupa. Entonces, pueden buscar. La más linda. Poco allá. Poco allá. Poco allá. No, no aparece. Poco allá. como es que se llama por ejemplo, Secretaría de Salud Tegucigalco Tegucigalco como Ministerio de Salud ahí busquen las direcciones si no, pues es para que hagan pruebas pueden poner cualquiera Ah, mira aquí está la Secretaría de Salud Tegucigalco Tengo las coordenadas Listo Completamente Ok Ok Jeremías Create notifications ¿Para qué sería el apartado de creación de notificaciones? Bueno, cuando estoy creando mi programa Eso no lo vi en el Aquí estoy creando el programa Vamos aquí Programa Programa Salud de control prenatal Entonces aquí vamos a ver estas opciones ¿Sí? ¿Dónde está esta? Aquí Asignación de datos Ah, sorry Aquí Aquí Create notifications Pero yo puedo aquí adicionarnos Para que envíe notificaciones Eso lo vamos a ver en nuestro equipo de tracker también O sea, yo puedo crear una notificación Para que envíe la información ¿Qué es notificaciones? Aquí Más, perdón Entonces yo le puedo decir ¿A quién lo voy a enviar? O sea, ¿a qué enviar? Y puedo enviar notificaciones ¿Cierto? Entonces aquí hay un template ¿A dónde enviarlo? O sea, ¿cuándo enviarlo? Entonces cuando complete una etapa O cuando complete Cuando si está retrasado O si tengo alguna regla de programa Que hace que se me dispare este evento Y ¿A quién se lo voy a enviar? Entonces se lo puedo enviar A una Al Si el contacto de una unidad organizativa O a un grupo de usuarios O se lo puedo enviar A un A una persona ¿Sí? Entonces Digamos que este es un Un módulo para Para enviar Notificaciones ¿Listo? A través del programa Entonces, por ejemplo Si complete un dato Entonces puedo enviar Una notificación Sí, si ya vimos Si está tarde También puedo enviar Una notificación Entonces Vemos que esas son las cosas El tipo de cosas Que se puede hacer Con estas notificaciones ¿Cuándo enviarlo? ¿Cuándo lo completo? O si tengo una regla De programa Que la dispare Realmente aquí ¿Y a quién enviarlo? Pues lo tengo acá A las personas Etcétera Bueno, creé el programa Pero no sé cómo Cómo afectar La georreferenciación César Entonces Si Entonces miren Al crear el programa Recuerden aquí Cuando creé el programa Acá donde dice Future Type Yo Yo Debí escoger aquí Que sea De De tipo Punto ¿Listo? Entonces cuando le pongo Esto de tipo Punto Ya me aparece El Me aparece El El cuadrito Los cuadritos Para ingresar La latitud Y la longitud ¿Sí? De ese punto Si no te aparecen Es porque no lo tienes De pronto no lo has seleccionado Y ahí ya aparecen Las Las coordenadas ¿Y cómo te va a aparecer? Entonces ¿Cuándo? Vamos a ver si lo tienes aquí Si escojo Popayán Secretaría de Salud Del Departamento Del Cauca No sé si lo tienes aquí En Popayán Lucha contra la malaria Hacer lucha contra la Covención de malaria Aquí tienes uno Las Nueva venta Mira aquí Ahí ya lo tienes Entonces es aquí Latitud Y longitud Ahí Le pones La Las coordenadas Entonces Si las tienes Y si no pues por acá Buscas ¿No? Entonces Pongámosle Para arriba No No creo que parezca así Pongámosle Así Hospital San José Popayán No Ok Ok Hay varios Pero no sale Popayán San José Sí Mira ahí está Hospital Universitario San José En Popayán Y le asignas unas coordenadas ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahí ya lo tienes Ok Sí Sí Eso es Bueno entonces creo que O sea la idea Para el día de hoy Era esta Vamos a ver si Si podemos hacer algo ¡Está bien! No 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 Ok, entonces. ¿Aceptar y no buscas? Sí, o sea, es posible que, o sea, no sé qué herramienta esté utilizando, a ver, generalmente se usa para los mapas OpenStreetMaps para esta, digamos, como esta plataforma de búsqueda, pero claro, ese proceso que estás mencionando es el de, se llama geolocalización y es que tú puedas pasar a partir de una dirección a encontrar unas coordenadas. Entonces, hay varias herramientas de geolocalización, entonces, aquí tenemos una, pero claro, eso depende mucho de la base de datos que tenga y es posible que no aparezca en alguna dirección. Pero, digamos, yo te sugiero que, por decir algo, si quieres buscar una dirección, lo que puedes hacer es buscar en Google y copiar, ya te explico cómo, por ejemplo, podrías copiar ahí unas coordenadas, entonces, busquemos aquí Maps, Google Maps, ¿cierto? Entonces, puedes buscar aquí, entonces, voy a buscar aquí una de, la que estaba buscando ahora, LOMALINTA, LOMALINTA, LOMALINTA en Popayán. aquí me dice que le digo enter a ver está separado urbanización lo más lindo entonces ahí ya me aparece yo podría esta montaña de aquí entonces podría poner acá encontrar un punto aquí mira aquí ya me aparecen las coordenadas las puedo copiar de aquí o aquí también me aparece entonces digamos que esa es una manera de ubicar las coordenadas creo que con dos decimales es suficiente para que te coja el punto y de esta manera podría ser una geolocalización hay otras herramientas para hacer esto o sea cuando necesitas hacer una una ubicación masiva en muchas direcciones pues hay otras herramientas Google tiene también la suya pero hay que pagar aquí está el gratuito pero tienes que buscar uno por uno pero digamos que esto es otra es una forma digamos sencilla de hacerlo por si no te aparece la dirección copias esto esto y lo pegas ahí ya tienes la dirección bueno listo entonces recuerden ingresar datos para que podamos hacer mañana unos ejercicios voy a hacer voy a hacer algo aquí y quiero mostrarles digamos como parte de las herramientas que hemos visto de captura de información quiero mostrarles la aplicación en Android listo entonces déjame ya les les vamos a ver esas antes de terminar entonces vamos a ver vamos a ver bueno bueno entonces voy a qué tal qué opinan si les si si hacemos una entonces una demostración de cómo funcionaría la captura de todo esto que estamos viendo en Android listo entonces voy a voy a mostrarles voy a mostrarles voy a mostrarles esto entonces en algún terminal voy a mostrarles Gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, si hay mi pantalla aquí, es que podamos, voy a mostrarles aquí cómo es la forma de capturar la información. Entonces, déjame, ok. Esta aplicación la pueden descargar de Play Store. Funciona para Android, ya hemos dicho. Antes, perdón que no puedo. A ver si me bloqueo la pantalla aquí. No puedo salir. A ver, voy acá. Listo. Entonces, voy a copiar el, ya está, aquí está, esta parte de aquí, acá, tenemos aquí, este simulador. Entonces, el servidor es KDEMOS. DHS2.org. Ahora, ya está. El usuario, a ver, no sé, recuerdo el que Juan Manuel me dio, era Juan Manuel 2, Juan Manuel. OJM Encantara 2. 2. 2 y aquí vamos a ver 5 ah ok ya sé que pasa aquí aquí estoy usando una una versión de la aplicación para otra implementación voy a usar esta de aquí ah pero esta no tiene esta no tiene esta por seguridad no me permite compartir el no me permite compartir la pantalla y el entrenamiento tengo una versión aquí anterior pero en realidad es que era mostrarles como se captura pero eso en un momento se los puedo mostrar bueno entonces pues básicamente este era el ejercicio del día de hoy vamos a ver como van las personas aquí creando los programas vamos a ver en programas cuántos hay bueno ya hay varios aquí hay uno que se quedó con tracker creo que este hace falta cambiarlo a eventos aquí están todos listo la idea es que capturen datos capturen información para que mañana podamos ver unos reportes capturen también información en los datasets que crearon el día de ayer si hay un concepto digamos que aquí eso la idea es que se los quería mostrar también es hacer estas listas desplegables esa es otra cosa que nos hace falta aquí para esto también entramos a mantenimiento eso les voy a copiar en una presentación acá cómo se hacen los pasos para crear esto aquí entonces entramos a set de opciones opción sets y aquí podemos crear entonces diferentes opciones voy a crear uno de tipo no sé texto y aquí ya creo mis opciones entonces voy a crear por ejemplo aquí voy a decirle no sé agreguemos aquí nuestro formulario podría ser a ver que podríamos poner aquí vamos a esto entonces aquí a ver acompañante entonces vamos a crear aquí este acompañante y vamos a ponerle las opciones ah perdón aquí este era este era mdg aquí acompañante sí y vamos a salvar aquí desde tipo texto cierto acompañante era mdg acompañante y vamos a crear aquí en las opciones por ejemplo quien estaba acompañando en este caso pues son varias personas pero bueno digamos que yo podría decirle aquí que está el esposo el esposo un código puedo tener un código el esposo está por el esposo que está también aquí por ejemplo está no sé un familiar o un familiar entonces ¿cómo funciona esto? cuando yo creo un elemento de datos yo puedo crear un elemento de datos y ponerle esa esa lista de espejales para mdg aquí vamos a ponerle para atención prenatal y le pongo acompañante sí la atención entonces miren dónde va este pongamos el formulario que estaba viendo entonces tracker sí y aquí puedo hacer esta desplegada aquí vamos a ir a encontrar sí categorías no podemos seleccionar pero aquí en esa opción set yo sí le puedo decir que digo este es mi acompañante entonces lo grabo y adicionémoslo al programa que teníamos anteriormente entonces voy a ponerlo aquí charlas de control prenatal asignar elementos de datos mdg acompañando listo entonces qué vamos a hacer aquí ah bueno y le voy a quitar este este custom voy a eliminarlo ya no lo voy a usar listo dejarlo que para no ponerme a hacer más ediciones aquí listo ah bueno le digo que aquí está en este esta parte en este sección entonces qué es lo que vamos a ver acá cuando entremos vamos a controlar la información estaba en el diálogo no lo limpie pero no lo limpie caché porque se cambia en el servidor y voy y capturo nada más entonces voy aquí a me echarle detención prenatal le digo nuevo evento entonces miren ya aparece el acompañante y le puedo decir si es una esposa o si es el familias listo por ejemplo en este caso entonces era algo que un concepto que quería introducir ahí también creo que es importante que lo tenga y pues aquí puedo hacer cosas muy interesantes por ejemplo subir en alguna ocasión alguien decía no pues yo requiero el CIDES para hacer una clasificación de las enfermedades después puedo subir el CIDES y ya vamos ponerlo para que haga un búsqueda así desplegarlo en un formularlo entonces digamos es un concepto que quería introducir ahí para que vean que no lo habíamos visto y creo que con eso cubrimos toda la sesión ok el equipo ya quedó el programa Jeremías ok programa de Jeremías listo vamos a ver qué pasa aquí un momento un momento Gracias. Marco, no sé si estás hablando pero no te escuchamos. Marco, puede ser que tengas algún problema con el micrófono ahora mismo. Gracias. Disculpa, parece que Marco está teniendo algún problema con su micrófono. Está en este momento intentando solucionarlo. Vamos a aprovechar en este momento y pueden ir completando el ejercicio. Mientras él arregla un poquito su micrófono. Gracias. 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 Marco, ¿puedes confirmar que me estás escuchando ahora y que estás arreglando tu micrófono en este momento? Gracias. 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 Tengo aquí una app de entrenamiento para poder compartir la pantalla con la última versión. Entonces mañana al comenzar el día rápidamente les puedo mostrar pues cómo se ven las la captura desde desde el dispositivo Android. Creo que es también interesante que simplemente vean cómo funciona la app es algo muy básico y ya la idea es que ahorita ingresa en la información de individual y agregada para que mañana podamos configurar un reporte así. La sesión de mañana la va a dirigir Juan Manuel. ¿Qué? No Brindis. No Brindis. Ja 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 ja. Desafortunadamente no. Brindis pregunta que si se puede con Apple. No, 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 no. Ahí sí. Eh. Por ahora no, no. No sé si Enzo sabe por qué o han dicho algo. Eh. ¿Por qué no funciona con? Bueno con Apple lo que se. Ah, ok. Dale, dale. ¿Estamos hablando del del app o de qué estamos hablando? Sí, de la app. Ajá, de la app. Sí, sí. Porque la idea es que, o sea, veamos como diferentes formas de captura, ¿no? Entonces ya vimos, bueno, tenemos la app de eventos, tenemos ahora la app de captura, vamos a ver la app de tracker el fin de semana y también tenemos la app, digamos, de Android para que puedan capturar, ¿no? Las otras, pues estas son desde la página web, digamos, desde un website, un browser, pero también podemos capturar información desde Android. Pero entonces Brindis, que trabaja en Pajo, nos dice, ¿y se puede desde Apple? Claro, la cuestión es que DHS 2 está intentando ser lo más accesible posible con, en lugares con muy bajo rendimiento, ¿verdad? Con poco conectividad y los dispositivos de Apple, por más buenos que sean, son bastante caros. Entonces nos hemos decantado por utilizar Android, que son dispositivos que hay, hay mucha más variedad. Hay muchas variedades que son más baratos, más duraderos y más accesibles, ¿verdad? Si alguien quisiera utilizar Apple, sea un iPad o un iPhone, lo que podrían hacer es utilizar también el navegador y a través del navegador poder entre, subir los datos en la misma, con la misma interfaz de la web, ¿verdad? Sí, 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 de acuerdo. Sí. Ok, Brindis. Bueno. Ah, ok. ¿Dónde es? Pregunta César, listo. Lo que vimos ahorita, así rápidamente, era solamente, pues un concepto que quería que tuvieran en cuenta. Pero mira, para crear el, para asociar el set, la lista desplegable a un, a un elemento, se asigna al elemento de datos, César. Entonces, ¿qué debes hacer? Vas al elemento de datos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, voy a escoger alguno de César. Cero. Entonces, vas al elemento de datos, no sé, COVID, vacunación. Ah, estos son agregados. Ah, en agregados también se pueden asignar esas listas desplegables, ¿no? Este set de opciones. Eh, pero vamos a ver este, por ejemplo, trabajadoras sexuales. No sé cuál creaste, pero bueno, vamos a ver pruebas raras. Vamos cualquiera, no sé cuál lo has creado. No sé si para, vas a clasificar aquí. Personas en vivienda, mosquiteros, elementos adversos a la vacunación, de pronto aquí. Y quieres asignar una lista desplegable, entonces, sí. Ah, tipo de vivienda lo creaste. Entonces, ¿qué deberías hacer? Entonces, crear un... Eso, muy bien. Entonces, por decir algo, crear aquí. Crear un tipo, o sea, un elemento de datos que se llame tipo de vivienda, ¿cierto? Entonces, lo creas aquí. Entonces, le dices, bueno, voy a poner... No lo voy a grabar, pero... Solo para que veas algo así como es. Entonces, esto es cero. Esto es malaria. Y por aquí, no sé, tipo de vivienda. Tipo de vivienda. Ajá. Lo escoges, eh, y lo ponemos acá. Aquí, vamos a ver que esto es tracker, porque lo vamos a adicionar al programa de tracker. Y le dices por aquí, opción set. Escoges tu tipo de vivienda y ahí ya queda enlazado. El elemento de datos con la lista desplegable. ¿Listo? Con la opción set. Así es. Esa es la forma, César. Yo lo pongo ahora en el slide del día de hoy. Carlos Humberto. Ingeniero Carlos. Muy bien. Muy buenos días. Sí. Muy buenos días, Ingeniero Carlos. Entonces, bueno, les saludo a Carlos Medina. ¿Dónde les dice el ejercicio para este día? Adjunto las pantallas de captura. Solo que no sé en esta versión dónde se activa para georeferenciar. Ok, listo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, aquí, por aquí le comentaba a César. Vamos a ver si yo tengo aquí acceso a su formulario. Aquí. En el programa. Carlos Medina. Vamos a ver si. Aquí, por ejemplo, entrega de mosquiteros por casa. Listo. Está de tipo de eventos. Muy bien. Entonces, vamos a editar el programa. Y aquí les comentaba, aquí donde dice polígono le escogió. Sí. Entonces, no está como punto, sino como un polígono. Sí. Entonces, la idea es aquí que le ponga punto. Porque no vamos a poner un polígono, sino un punto. Listo. Le escogé punto y lo graba. Y ya le permite capturar las coordenadas. Listo. Vamos a ver algo aquí. Ahí ya podría funcionar. Bueno. ¿Qué pasa entonces si yo tengo aquí un polígono? Entonces, vamos a captura. Vamos a ver México. Echarle detención prenatal. Ok. Vamos a darle nuevo. Que dice no polígono capturado. Si no aparece aquí. Pero miren, si yo puedo aquí, cuando les cojo un polígono, podría tener como un área de, digamos, de, ¿cómo se dice? Inferencia. Ingerencia. Ingerencia. Donde estoy tomando mi dato, ¿cierto? Entonces, no sé. Digamos que este es, voy a buscar aquí, alcaldía, Bogotá. Entonces, este es de Fontibón, alcaldía, Bogotá, ¿no? Parece alcaldía mayor de Bogotá. Listo. Entonces, bueno, yo quiero mirar por aquí y realmente lo que me está diciendo es que seleccione un área. Entonces, yo podría, perdón, aquí. Miren, podría decirle que el sector, ah, miren, aquí podría definir un área, digamos de, ok, finish, y decir que este es como mi sector de, digamos, donde estoy afectando estos datos, ¿cierto? Entonces, aquí ya tengo un área, digamos, de, como de, de injerencia donde, donde estaría, digamos, no sé, por decir algo, estas charlas de atención planetaria, como que, como diría, o sea, afectan, o sea, están, este es el sector, digamos, que en esta pregunta, en este evento en particular, en el que estoy interesado, ¿sí? Entonces, es una herramienta, pues, bastante útil también, bastante chévere también, porque yo puedo, o sea, si no tengo un punto, podría capturar el polígono, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa con el polígono, pero digamos que para el ejercicio que estábamos haciendo, lo ideal es que capturemos el punto. Bueno, no sé, ingeniero Carlos, ¿qué opinas? Si quedó, o sea, si queda claro ahí entonces, Janet. Hola Marco. Ok, listo, vamos a ver el dataset. Sí, igual si tienen dudas, eh, las estamos resolviendo entonces, eh, internamente los puedo seguir resolviendo, la idea es que puedan, eh, eh, avanzar y, bueno, aprender los conceptos, ¿no? Esto, como ven, eso es solamente como un abrebocas a todo lo que se puede hacer, pero la idea es que, eh, eh, o sea, practicando, y ojalá puedan tener una implementación, así sea pequeña, eh, seguir practicando, ¿no? Para, van a salir más dudas. Ahí ven que está la documentación, ya dijimos que está también el, eh, cursos online, donde está, digamos, el material, eh, la idea es que podamos tener un, o sea, esto es un formato diferente, que podamos tener un, próximamente, digamos, eh, cursos online, eh, para la región también. Ah, bien, bien, Janet, sí, muy bien, bueno, listo. Ja, ja. Ok, entonces, bueno, creo que para mañana quedaría entonces el, vamos a ver si hay alguien más aquí en fundamentos, alguien más. Estaría, listo, ingeniero, excelente, muy bien. Hello, va a estar la clase de hoy offline, el día de hoy no pude asistir en vivo. Sí, todas están, todas están en línea, todas están en línea, ¿listo? Sí, ok, y tenemos el curso, ya saben, los, los tests y abiertos hasta, eh, hasta el día viernes, ¿no? Ok. Listo. Yo creo, Enzo, que ya, o sea, son, esta sesión duró dos horas, pero creo que, pues, la idea era terminar con este, eh, concepto el día de hoy. Salió más corta. Excelente. Sí, mañana. Sí, mañana continuaríamos entonces con la parte de reportes. Vamos a ver la agenda para el día de mañana. Entonces, el, el, mañana vamos con reportes. Creo que aquí, las últimas versiones, eh, tienen algunas novedades, que, o sea, no se la pierdan. Y bueno, va a estar muy buena. Y ya el último día, pues, con Tracker, que es, que es bien interesante también, que Enzo, pues, es el experto manejando estos paquetes también. Entonces, eh, ya cambiamos de, de instructores y, bueno, continuamos con el día de mañana entonces. Excelente. Entonces, bueno, muy, buenas tardes a todos. Recuerden de llenar la asistencia. Y si me permiten un segundo, les voy a poner también el link a, eh, al, a, bueno, se los voy a, se los puedo poner aquí o en, o se los puedo poner también en, en el Slack. Así pueden darnos un poquito de, de feedback a, acerca de la, de la sesión de hoy. Y, bueno, por supuesto, los esperamos también, obviamente, mañana para hablar de los, de los reportes. Y el viernes para hablar de Tracker, que es, bueno, va a ser, le va a sonar muy parecido a lo que hemos hecho hoy en realidad. Pero van a ver que es un, un poquito distinto y hay, 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 hay que considerar un par de cosas más. Ok. Ok. Les dejo entonces aquí en los comentarios, eh, la, el link al feedback. Y, bueno, nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y, bueno, espero que hayan aprendido este nuevo concepto y seguimos trabajando entonces mañana. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.